La Copa América es un evento internacional, mundialmente conocido y de hecho es el tercer evento más visto del mundo, después de las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol. Y eso es fundamentalmente, aparte que mucha gente quiere verlo, es porque dura prácticamente dos meses y medio. Es una competición tan larga que al final crea tantísima audiencia. Y esto lo bueno que tiene es que la verdad que vuelve a poner a Barcelona en el mapa. O sea, es un evento tan internacional que Barcelona, que más creo que últimamente necesitaba un poco de punch, un evento de este tipo nos vuelve a poner el mapa y nos vuelve a hacer relevantes, lo cual es importantísimo para la ciudad. Bueno, es fantástico, es como super networking, nuevas tecnologías y Copa América, por mucho que sean barcos de vela, como dijo Grant Dalton, que es el director general de la Copa América, la Copa América no es sobre vela, es sobre tecnología. Son barcos como Fórmula 1 y todo se mueve por datos y por tecnología. Entonces, un sitio como esto incluso tiene cabida para un evento como la Copa América, lo cual es fantástico.